Muy bien, bienvenidos a un nuevo video, pues me viene a Will Battle un rato y pues veamos que pasa, ¿no? Ok, primero vamos al de... solo porque yo soy bien gangster y así. Rosquilla, vale. Yo creo que con un color morado está bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Pam, pam, pam. Primero que nada hay que hacer algo... así como un círculo. Listo, eh, ¿qué más? Tres minutos. Me da tiempo, me da tiempo. Solo debo rellenar esto así. Y pongámosle chispitas. Chispitas, chispitas por todo lado. Ok, rojas primero, vale. Todavía me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Solo una rosquilla, no debería haber tanta ciencia, pero aún así es un poquito estresante, se podría decir. Imaginemos que eso es una rosquilla, ¿vale? Eh, no, es que tampoco tengo creatividad. A ver. Pongámosle partículas, eh, tipo... Corazones. Ok. Pam, pam, pam. Vale. Le puse corazones. Vale, este no está mal, no está mal. Eh, podría estar mejor, pero no está mal. Está muy bien. En comparación a la mierda que yo hice, está muy bien. No me gusta mucho, pero... Nah, le voy a poner un ok. ¿Qué es tan mierda, vale? No sé, eso está muy ok, pero no es tanto, ¿sabes? O sea... Está decente, está decente. Este de aquí la hice con mucho amor, jajam. Este está legendario, coño. Lo puse hasta corazoncitos, deberían darme créditos por eso. Ok, esto de aquí definitivamente es una mierda. No soy crítico de arte, pero... Buah, asquerosísimo. ¿Y esto qué tenía que ver, boludo? A ver. Voy a poner una mierda. ¿Qué es esto? O sea, no entiendo. Ok. Hola madre. Este sí está muy bien. Este de aquí definitivamente creo que ya me ganó. ¿Te hubiera sabido cómo poner estas cabecitas? Alguien le dio legendario, verga. Nah, ya, ya valió, pito. Vamos. ¿Y en qué lugar puede? ¿El sexto? O sea, las otras estaban una mierda. Y ya está, hasta aquí la vamos a dejar. Espero que se hayan divertido bastante. Denle like, suscríbanse y comenten, por favor. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!